Un golpe de intuición le da a Yersan la clave para descifrar la peste negra. Apenas desembarca en Hong Kong y entre los cadáveres que se apilan en calles y juncos, es una rata muerta la que llama su atención. El azar, favorece a una mente bien entrenada, recitaba su maestro Pasteur. Y en esa rata se empezó a escribir la gran historia de la peste negra. Bajo los ojos del recién llegado, el causante de la plaga no tiene escapatoria. Los ingleses recurren a Kitazato, microbiólogo japonés de gran fama. Desconfían de los franceses porque Indochina y Cochinchina son una espina clavada en su imperio en las Indias Orientales. Europa se reparte el planeta. A Yersan lo envía la república. Mal recibido en Hong Kong, monta un laboratorio en una choza. Kitazato acapara los cuerpos para estudiarlos en el hospital. Yersan roba cadáveres, hurguen las bubas de los muertos. Y, ¡voilá!, millares de bastoncillos bajo su microscopio retozan entre las células hasta reventar los ganglios o bubones. Diceca ratas y mira los mismos bastoncillos y son las mismas bacterias que infectan a los hombres. Yersan publica el hallazgo. Kitazato monta en cólera y se atribuye el hallazgo, pero es en vano. En el mundo de los sabios hay más celos, mala fe y decepciones que en ninguna otra parte. Y al microbio se le llamará Yersinia pestis. Yersan, el científico vagabundo que nace en un pueblo suizo, se vuelve médico en Alemania, se avecina en París dentro del Instituto Pasteur, al que abandona por un tiempo. Y por un tiempo es médico de la marina mercante. Ciudadano francés jamás dejará la ciencia. Se queda en Yatrang, una aldea de pescadores. Su punto de partida para explorar junglas y montañas de Indochina y Cochinchina, colonia francesa de la que surgirá Vietnam. Es su comando estratégico para perseguir al microbio de la peste desde el África a la India. Peste y cólera llama Patrick de Vila a su libro sobre la epopeya de Yersan. La rata muerta es el tercer peldaño rumbo al Olimpo de la ciencia. De Hong Kong va a París y descubre la vacuna contra la plaga. En el regreso a Yatrang pasa por Cantón asolado por la peste e inmuniza a un cantonés. Es el primer médico en la historia que cura a un enfermo de la peste negra. Vuelve a Cochinchina, donde se ha instalado a perpetuidad con los nativos de la etnia Moy, donde es médico por afición y por inercia, antropólogo, geógrafo, botánico, entomólogo y demócrata por convicción. De una choza hace un hospital, un laboratorio, una granja de aves y ganado en la que investiga y prepara vacunas. Convierte a la región en un imperio republicano, electrifica, construye casas y en su testamento, en vida, cede todo a los vietnamitas. No se le conoció romance alguno, y en su soledad anda siempre acompañado de jóvenes aldeanos que educa como técnicos auxiliares. En Elefantes descubre una ruta hasta Indochina a lo largo del río Mekong. Clasifica y describe el terreno, especies nuevas de flora y fauna. Aprende a cazar con arco y lanza, cuando de pronto recibe un mensaje. Bombay estaba asallado por la peste. Acude con sus vacunas. Fumiga, inmuniza, investiga, choca con los ingleses, se retira malquistado. Vuelva a su pueblo. Y un colega en Bombay descubre que es una pulga que la rata lleva a cuestas, la que pica y transmite la bacteria. Es un buen pie de página en la vida libresca de Yersan. En otra nota, al margen, un forajido le atraviesa el pecho al médico con una lanza y de un sablazo le amputa un pulgar. Sus ayudantes lo operan y le salvan la vida. Capturan al bandido. Yersan acude a la ejecución. A veces viaja a Francia para regresar siempre a su aldea. Hoy está a mediados de 1940 con las tropas nazis a las puertas de París. Es la peste parda, como la llama Yersan, por los uniformes de los primeros asesinos nazis. Va en el último vuelo que sale de Francia hacia la Cochinchina. Tiene 77 años. Cuando los nazis entran al Instituto Pasteur, se suicida Josef Meister, el portero anciano que fue el niño que Pasteur vacunó contra la rabia. Japón ha invadido a Anan. Ho Chi Minh combata a los invasores en Tonkin. Nunca se conocieron. Pero Yersan batesinaba que Anan sería una república. Vietnam. Aquí hay un hospital y una calle con su nombre. Aquí murió a los 83 años pulsando la radio con su pulgar amputado a la escucha del avance de los aliados por Europa. Es Europa en la que nunca se acomodó, puesto que me es imposible vivir en un laboratorio una vez que se ha probado vivir al aire libre.